Misión cumplida. Elementos de las Fuerzas Armadas regresaron a nuestro país luego de 10 días de trabajos de rescate y búsqueda de personas en Turquía tras el sismo del pasado 6 de febrero. Con un sentido homenaje, fueron recibidos en el aeropuerto Felipe Ángeles 150 rescatistas y binomios caninos. El mayor de los reconocimientos fue para Proteo, el perro pastor alemán que perdió la vida durante las misiones de rescate, en las que encontró a dos personas con vida. El ataúd, labrado con su nombre, fue cubierto con la bandera mexicana y llevado a hombros por seis elementos del ejército. Recibió la medalla al mérito postmortem, la cual fue recibida por su entrenador. Los que tuvimos la dicha de conocerte, te consideramos como un compañero de armas. Se apagaron tus ladridos, ya no los escucharé más. Se acabaron los juegos, el adiestramiento termina. Siento tu partida, querido amigo, y ver solo esa correa me dará recuerdos inolvidables. Ahora corre, diviértete y protege a quienes están en el más allá. Cumple tus nuevas misiones, demuestra el gran perro al que fuiste. Durante su estancia en Turquía, la Fuerza de Ayuda Humanitaria Mexicana encontró cuatro personas con vida y rescató 24 cuerpos en diversas provincias. Pero el apoyo de México a Turquía continúa. Un avión cargado con 100 toneladas de ayuda humanitaria salió de estas mismas instalaciones la noche del miércoles, con destino al aeropuerto de Adana, al sur de Turquía. Con imágenes de Fernando Jiménez, Diego Camacho, Canal 14.